¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando de misiones solidarias, se viene La Misión, el nuevo programa de Canal 13, una nueva propuesta que le puede cambiar la vida a cualquiera de nosotros. Y hablando de misiones, ellos tienen la misión de mostrar y criticar las cosas que pasan en la televisión. Son una marca registrada. Hoy nos visitan Fabián Dianola y Claudio Morgado. Frente al ataque de Estados Unidos contra Afganistán, el viedo hizo que en la Argentina aumentara la venta de máscaras de gas. Este kit contiene fundamentalmente un equipo respiratorio o una semimáscara protegida con una capucha y una línea de filtros. Eso es la base de lo que es la unidad. ¿Se viene la guerra? ¿Cómo serán los ataques? En tiempos de bolsillos flacos, ¿quién dijo que no se puede comer bien? El doctor Cormillot nos enseña a preparar una canasta familiar de alimentos ricos, sanos y baratos. ¿Sabía usted que Osvaldo Laporte está ensayando para lanzarse como cantante? Mientras que unos vienen, otros se van. En instantes le contamos todo sobre la despedida de Sandro. La cuestión que se va Sandro, pero ¿quién queda? Y queda nuestro bebote, señoría. Quiero traer, quiero volverte a encontrar, quiero volverte a encontrar, es una carrera de años lo que hay que hacer. Con un mango, con un mango. Sandro no se va nunca, mis amigos. Sandro es eterno. Y esto es un pequeño homenaje de todos los que alguna vez jugamos a hacer. No, 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 ¿sabía lo que le reconozco yo? Que él busca distintas vertientes laborales ante la situación que todos conocemos, ¿no es cierto? Nunca se sabe, señorón. Pero todavía no encontramos ninguna vertiente. Así que vamos derecho a la que ya ve, la que se hace en el Ister, ¿no es cierto? Vamos al pronóstico del tiempo. A propósito de vertiente, le voy a contar cómo viene el clima. Se nos vino toda la agüita, como dice el amigo Lavazza con su música. Masi, ¿qué le vamos a hacer? Nos llovió este fin de semana, pero igual estuvimos firmes al pie del cañón. 17,8 de temperatura en este momento, la humedad 84% y el pronóstico va benévolamente a... Sí, ya estamos. El pronóstico está, digo, con un poco más de mejor cara para las próximas horas. Espero que por lo menos eso vaya mejorando. Mi querida Fede, ¿por dónde andan ustedes? Aquí estoy en la cocina con Estelita Dima. Hoy empiezo, nos matamos comiendo el fin de semana. Estelita nos da una receta baja, ¿sabes? ¿Has calorías para empezar la semana pronóstico? Muy rica para recibir amigos, pero soy... No sé cómo sucede, cómo amanecerlo. Sí, esto es por dos. Claro, porque... Bueno, está bien. Y vamos a hacer un piquel tonel light. ¡Ay, qué rico! Sí, lleva pelleto, jugo de limón o vinagre, caldo light o verdurita, mayonesa light, reemplazando la crema yogur o queso blanco con leche y reemplazando también más mayonesa, atún y caldo. Después voy a decir cómo ir a hacer todo. Muy bien. Después vamos a decir cómo lo hacemos. Recio. ¿Eso todo? Todo. Muy bien, Estelita. Y le vamos a agregar una levadura y después la vamos a hablar. Fantástico. Si tú lo dices, entonces yo lo hago. Y después vamos a ver cómo se hace entonces este habitante light. Vamos ahora con Dice, que está muy acompañado. Muchas gracias, Freddy. Estaba observando el estar. Ahora vamos a hablar con los chicos de La Misión, que es el programa que se viene por Canal 13. Pero hay una misión que creo que hemos cumplido todos los argentinos, poniendo un pesito, un pesito, lo que sea, ¿eh? Porque se alcanzó y finalmente ya están aquí los papis de Felipe. Porque acá el famoso de Felipe, allá está Mariana, está Fernando. Mariana con una panzota increíble porque se van a las 10 de la noche rumbo a Boston, los Estados Unidos, donde se va a desarrollar esta operación. ¿Te acordás, Felipe, que tiene una rara afección cardíaca, que no sabían los médicos que tenía? Y lo que sí sabían era que había que operarlo apenas diera la luz. Bueno, se van a la noche, pero vienen a contarnos aquí en Siempre Listo cómo viven esta experiencia previa, ¿eh? Gracias, chicos, por estar acá. Bueno, hablamos de la misión, Freddy. Dale, que tiene bastante, está emparentado con lo que acabas de decir. En realidad la misión, por cierto, es un programa solidario, que tiene que ver con el ayudar al otro, ¿verdad? En diferentes situaciones, que ahora eso nos van a contar mejor. Bienvenidos, Emilia Paino, Piqui, la Piqui de Robinson, ¿cómo va? Pablo González, Fernanda Caribe, Alejandro Ortino, Bárbara Judit, y no dije no, el Bárbara, y Francisco Libri. Bienvenido a todos. Ustedes son productores que van a estar adelante de cámara, ¿cómo es eso? Es así. A ver, digamos, fundamentalmente somos, digamos, somos un programa de televisión. A vos te tengo del aguante, ¿puedes ser? Puede ser, puede ser. Ah, ok. O sea, ya tenías una cosa así de experiencia. El aguante es un programa de fútbol, de hinchadas y todo eso. Yo tengo poco fútbol, vio en vino. Pero ahora viene de distinto. Ahora viene, ahora viene por otro lado la historia. Bueno, evidentemente nosotros lo que vamos a tratar de hacer es un programa de televisión. Nosotros como cara visible de alguna manera, somos los seis productores que vamos a estar, digamos, mostrando nuestras caras, ayudando a la gente, tratando de ayudar a la gente. Obviamente un grupo más grande de productores atrás nuestro. Y bueno, la idea es esa. La idea es, digamos, no somos políticos ni vamos a salvar el mundo. Pero lo que vamos a tratar de hacer es llevarle un poquito de alegría a la gente. Por otro lado, fíjense, ¿qué es lo que hace un productor en televisión? Es decir, que para nosotros parece elemental. Pero de golpe una señora que está en casa no sabe bien qué es un productor. ¿Cuál es el rol que cumple? O tiene la idea que el productor es el que pone la plata, nada más. Pero no, el productor es el que piensa, idea y lo haga, ¿no? El que materializa las ideas de alguna manera. Primero, en este caso, tratamos de resolver distintas situaciones. La mayoría son problemas. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que tratamos es buscar de qué manera podemos solucionar ese problema y solucionarlo. Con distintos medios. Por ejemplo, la primera misión que van a ver al aire, el día 14, es nosotros vamos a colaborar con una fundación que trabaja en el Hospital Gutiérrez, que trabaja con chicos infectados con HIV. En este caso, ellos no dan abasto con los materiales que tienen para tratar a la cantidad de chicos que están ingresando al hospital. Entonces, nosotros vamos a tratar de colaborar con la compra de unos kits que se llaman carga viral. Con estos kits, testean el nivel de virus que los chicos tienen en el cuerpo y en base a eso los médicos. Tenemos que juntar alrededor de 25.000 pesos para comprar estos kits. Entonces, nuestra misión es ver de qué manera juntamos ese dinero. Bueno, ¿y qué hicieron para esta sala de sida pediátrica del Gutiérrez? ¿Cómo fue tu labor? En realidad, nosotros estamos al Start State y habiendo tanto trabajo de producción, nos distribuimos misiones y estamos divididos y cada uno está... O sea, estamos más o menos todos... Con penetrados en las regiones, pero vos tenés una específica. ¿Vos cuál te tocó? Nosotros, yo con Alejandro, hicimos un camino que está uniendo a Salvador Massa con el SAUSAL, esto queda en Salta. ¿Qué eran dos poblaciones que estaban separadas? Eran dos pueblitos que estaban separados y no tenían comunicación por el territorio argentino. Entonces, del SAUSAL tenían que ir los pobladores por Bolivia y volver a entrar a Argentina. Y tenían los servicios cruzados, ¿verdad? Según tengo entendido. De repente, la sala de primeros auxilios en un lugar y en la escuela en otro, por poner ejemplos elementales. Tenían que pasar por migraciones, por ejemplo. Estaban ridículos. Y los comunicados contra migraciones. ¿Y a quién se le hace el llamamiento en este caso? ¿A gente que venga a querer construir un camino? ¿A gente que sepa de construcción? Creo que en el momento que nos sentamos, que nos reunimos, llega la problemática, nos reunimos y caen ideas de lo que sea. Hay que llamar a la población, hay que pedir falas, hay que pedir fiquetes, hay que pedir traer una piedra, porque necesitamos piedras para poner el camino a donde sea, desde empresas hasta, básicamente, la gente del pueblo, que fue la que salió con nosotros a construir el camino. Este CD que estuvieron grabando, ¿para qué se utiliza el dinero recaudado? El dinero recaudado, el CIESA, inclusive esta va a estar escrita en el CIESA, a total beneficio de la Fundación. Esta Fundación, lo que nosotros vamos a usar, bueno, se hizo una canción en donde grabaron entre 25 y casi 27 artistas. Cada uno le tocó cantar un pedacito. Este fue el apoyo de ellos. Entonces, nosotros imprimimos esa canción que grabaron en este disco. Y este disco va a salir a la venta al público a un precio bajísimo, pero creo de 2 pesos. Y todo lo recaudado va a ir para la Fundación. Absolutamente todo lo recaudado. Todos los artistas se dieron los derechos, derechos de intérprete, derechos de autor, derechos de productor, que fue el hito vital, el productor. Bueno, nosotros vamos a poner nuestro proyecto de arena, vamos a intentar colaborar a través de 100 listos para que esto tenga todavía más difusión. Para ir familiarizándonos con los nombres, porque ustedes van a ser parte del programa. Francisco Sivis. Francisco, ¿qué misión te tocó? Bueno, estuve la semana pasada acá con Julián, que hicimos la convocatoria de los buzos para ir a hacer el Fondos Limpios a Puerto Madryn. Esa misión la estoy desarrollando también con Dardy. Hicimos un trabajo de limpieza en Puerto Madryn. Básicamente, ¿ya se hizo? Ya se hizo. No se puede contar el final. Pero estamos contentos. Mirá la sonrisa acá de Fernanda. ¿Falta un poquito para hacer la escoba por abajo? Falta un poquito. Pero se hizo mucho. Es un programa de televisión. Entonces, por ahí a veces está la misión cumplida, pero hay que retocar en lo que va a televisión. Claro, claro. Hacer el trabajo un poco, ¿no? Es como dos trabajos. El trabajo de la misión específicamente y no olvidarnos que es un programa de televisión. Vos, Far, ¿qué tuviste que hacer? Yo estuve en la MCD con Barbie, que esa ya está, que ya sale, y estoy en una con Pablo en la reapertura del teatro de Rawson. Ajá, está bueno. Sí, se reabre un teatro que estuvo cerrado durante mucho tiempo, a 180 kilómetros de acá de capital. Y bueno, la comuna de Rawson está interesada en que se reabre el teatro como espacio cultural. Claro, como un espacio para actividades diversas, no más importantes. Ustedes saben que para que se vende un CD, sobre todo estas características, de uno saber cuáles son las figuras que estuvieron, ¿no? Porque la gente dice, ah, lo compro por tal o por cual, o por tan juntos. ¿Se acuerdan? Pueden enumerar la mayoría. Sí, te digo, bueno, Alejandro Lerner que fue el padrino de esta misión especial. Cada misión va a tener un padrino famoso. Sí, Julián fue el padrino de la primera, la de Madryn. Que no es la primera. La primera que se me enteré, va. La primera es esa del CD y el padrino es Alejandro Lerner. ¿Cuándo para? ¿Cuándo sale? El 14 de octubre, domingo a las 9 de la noche. No es este domingo, sino el otro domingo. El 14 de octubre, domingo 14 de octubre a las 9 de la noche. Te digo, bueno, Alejandro Lerner, el Baiano, el Asole, Natalio Oreiro, Emanuel Ortega, Patricia Sosa, Laura Miller, Ariel de Ráfaga, Walter Olmos, Cucho. Te digo, llamamos a todos. Los que creo que los que no estuvieron fue porque no estaban en el país. Y después algunos estaban por viajar ese mismo día y tengo 5 minutitos para ir a cantar mi pedacito y vinieron a cantar. Qué bueno, qué bueno. Alejandro, hasta hablaste poco. Sí. Tengo una frase tuya que dice, hay que hacer crecer el espíritu solidario y de aventura. Sí. Y tiene un poquito de aventura también. Y la misión que me tocó desarrollar con Pichu fue la que te contaba ella, que fue unir dos pueblos que te mencionó ella. Y bueno, dejamos así comunicados dos lugares que no estaban así. Para esto se requiere un arreglo previo, no sé, supongo, la intendencia, con el gobierno. Porque viste, a veces vienen palos burocráticos, porque si yo quiero ayudar, me salta algún intendente que dice no, por acá no, pongan mi carita. ¿Tienen problemas de ese tipo de... No, no. Recurrimos, tratamos de sumar la buena voluntad de todos. En este caso trabajó la Municipalidad de Salomás, la General Nacional, la gente del Sausal, que después lo que unimos, inaugurando a punta de pico, pal y machete. Bueno, fueron ellos mismos. Que eso se trata un poquito, ¿no? Claro, que se solidaricen con la historia, ¿no? Son los primeros beneficiados, así que, tú muy piola. Y paralelamente estamos laburando en otra, que es una plaza en Mencue, 220 kilómetros al sur de Bariloche, un desierto helado, no tiene una plaza. Pensamos que una linda misión sería que estuicela. Bueno, estamos en eso también. ¿Y de dónde les llegan las misiones? ¿Cómo se contactan con las necesidades tan diversas y en tan diversos lugares del país? De diferente forma, ¿no? ¿Cartas? ¿Mail? Oiga, lees el diario y encontrás todos los días una misión en el diario. No, yo estoy de acuerdo. Te hacen como si quiero, te encontrás charlando con alguien en la calle, te subiste un taxi y... Llegan las misiones también a la productora. Bueno, igual estas misiones son chequeadas, ¿no? Nosotros somos las caras visibles, pero hay un equipo atrás de producción. Hay una página web también. Que sean verdaderas las misiones, que sean potables, que sean sin fines de lucro. Se evalúan y se chequean un montón de cosas. Digamos, yo te escribí una cara diciendo, quiero una casa, ¿eh? Ahí no, ahí no. Ahí va el lugar a explicar la historia. Pero, digamos, la idea es que nosotros, digamos, hagamos realmente el laburo de productor. No nada más que pongamos las caritas, sino que, digamos, además, cumplamos el laburo que hace un productor. O sea que el programa también va a consistir en saber cómo se arma un programa, digamos. El ver cómo trabaja un productor con el teléfono, con todos los residentes. Es un barcelo de producción. Es la respuesta a qué es lo que hace un productor. Hay que ver el programa para darse cuenta qué es lo que hace un productor. Va a haber famosos invitados, según tengo entendido. ¿Cuál sería el rol del famoso invitado en cada episodio? Va a trabajar junto a nosotros. O sea, si hay que salir a hacer un camino y nosotros, productores, estamos agarrando la pala, seguramente agarrará la pala con nosotros. Es que eso también es lo que va a llamar al resto de la gente a que agarre la pala también. O sea, de alguna manera, por medio de ellos vamos a llegar a la gente para que agarren la pala con nosotros. Por ejemplo, como Julián, que vino la semana pasada acá pidiendo buzos. Era increíble, no llegábamos con los buzos. Pero él vino acá, pidió los buzos y a la hora y media teníamos 300 llamados. Qué bueno. Entonces, es como que nosotros somos un nexo. Básicamente, sin la gente no se llevan a cabo las misiones. ¿Y esto se circunscribe a la Argentina o si viene a algún país limítro se lo van a hacer? Por ahora es nada más que la Argentina. Me parece que tenemos la carita. Si viene algo de Uruguay, no me gustaría mal ser solidario. O sea, hagamos 10 acá, una ya, la caridad empieza por casa siempre, ¿no? En todo el país, en cualquier provincia de donde sea. Tierra de Juegos, sal. Por ahí en conjunto, por ahí en conjunto, Argentina con Uruguay, sal. Básicamente, la idea es que por medio de una persona se beneficia mucho. La visión no es para una persona. Debe ser, supongo, que muy gratificante, ¿no? Debe ser. Debe dejar y lleno. Eso es un trabajo. También hay una cosa importante, que, digamos, nosotros trabajamos, pero queremos que la gente también trabaje a la paz nuestra. O sea, no vamos a estar nosotros llegando como la Ana Madrina que, digamos, que con CELESO, sino que la gente va a trabajar con nosotros. Entre nosotros y ellos vamos a terminar cada misión. Chicos, hablen de la página de Internet que tienen ustedes inherente al programa, así nosotros vamos mostrando algunas cositas y la gente también se va enterando. Reiteramos, esto arranca el domingo, 14 de octubre, obviamente por la pantalla de Canal 13, y ahí tenemos la dirección. www.lamision.tv ¿Lo dije bien? Y ahí tiene toda la información, me meto y está toda la información del programa. Información del programa, las misiones que vienen, las misiones que hemos hecho. El CD. Si quieren, no sé, proponernos una misión. ¿Cómo notan, digamos, la gente tiene ganas de ayudar, ¿no? ¿Cómo notan la repercusión del programa? Digamos, a la hora del mangazo de necesitamos tal cosa, necesitamos tal otra, ¿cuál es la respuesta? No somos un grupo conocido, capaz que está costando por eso. Seguramente cuando el programa esté al aire la gente se va a sacar más. Pero hasta ahora, digamos, lo primero que te pasa es que la gente descree. Te escucha, cuando te conoce y ve que realmente es solidario, que no tenés ningún otro fin, solamente el de ayudar, la gente se prende. Pero bueno, me parece que tenemos que tomar el derecho de piso este y hay que comerse hasta que el programa esté al aire. Claro, ahí va a ser más fácil todo. Bueno, gracias por lo que están haciendo por todos nosotros. Y les repetimos. Me hago cargo de decir también en voz central. Sí, sí, me gustaría para tener alguna misión. Porque lo que necesitan, estamos en el mismo. Ok, si necesitan alguien que cante. Sí, bailan, saben cómo bailan. Bueno, y hoy que viene de solidaridad, quieren quedarse a ver la nota que tenemos con Fernández y Mariana, que es lindísima, porque Felipe se va a Estados Unidos dentro de algunas horas nada más. Sí, vamos con Adri. Nuestra misión es entretenerlos, acompañarlos, informarlos. Y fanáticas de Sandro no lloren. Se despidió el maestro de Buenos Aires, pero atención, nosotros hoy en nuestro programa tenemos una nota imperdible. Lo vamos a escuchar cantar, vamos a escuchar a sus fanáticas. En la noche de despedida de los recitales en Buenos Aires, el señor Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. Y hoy nos emocionamos, porque aquí están también en nuestro Libis, los papás de Felipe. Felipe, en la panza de su mamá, ahí está Mariana y Fernando. En un ratito, después de charlar con Guise y con Fede, toman un avión y se van a los Estados Unidos para que Felipe pueda nacer como todos queremos. Qué linda panza, le falta tan poquito. Chicos, adelante ustedes. Muy bien, y de esta imagen tan tierna, nosotros damos nuestro primer consejo de la tarde. ¿De quién vamos a hablar, Fer? De Zinamira y Conazón. Buenas tardes. Ahí está, pero mira cómo saludo ella. Sabía que podemos contagiarnos hongos, los cuales son muy desagradables, ya que atacan nuestros huervos en el anotito, son ardor y mal olor. Pero ahora llegó... Zinamira y Conazón. El potente fungicida y antimicótico que elimina los hongos rápidamente y evita el desarrollo, estén donde estén los matas. Además, Zinamira y Conazón. Viene en spray, crema y polvo y es de venta libre exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Acordate de... Zinamira y Conazón. Que cura los hongos del cuerpo y el pie de atleta. Pregúntale a tu médico que seguramente te lo va a recomendar. Bueno, ¿hacemos la primera pausa? Pero cómo no, ya estamos hablando con esta cosa. ¿Qué pasa? Zinamira y Conazón. Sí, alerta porque hablamos de... Manzán. Vos sabés que por comidas picantes, estrés durante el embarazo o después de un parto, sí, pueden aparecer las hemorroides. Pero con... Manzán. Se acaba definitivamente todo este sufrimiento. Ahora tenés en verde... Poma de hemorroidal manzán. En amarillo la tradicional que refresca eliminando la picazón y el ardor y además... Manzán plus colidocaina. Que calma el dolor rápidamente. Pero una correcta higiénosa... Toallitas higiénicas, manzán. Y acordate que... Manzán. Es de venta libre exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Por eso usa la línea de producto... Manzán. Y háblalo con tu médico que seguramente te lo va a recomendar. Bueno, vamos a hablar con los chicos. Dale, ¿cómo vas? Se incorporó a nuestro estar Juan Car, de Red Solidaria. Hola Juan, ¿cómo vas? Muy bien, igual. Algo mater de todo esto. A la corrida. A la corrida. Sí, exacto. Sí, corremos pero corremos felices, ¿no? O sea, ellos están con su generosidad, los chicos, en una etapa de agradecimiento. Entonces, bueno, estamos tratando en todos lados de, como ya sale el avión, de agradecer y agradecer y agradecer y agradecer y ellos tienen la misma necesidad. Es bárbaro, ¿no? Este momento. ¿A qué hora sale el avión, chicos? 10 de la noche. Les agradecemos infinitamente porque sabemos que más ya están las corridas. Somos como un poco parte de toda la historia. Nos sentimos así y lo decimos con mucha felicidad, ¿no? Es cierto. Por ahí que está asomando... Me parece que estaba asomando un ojito, Felipe, porque lo obligo. Mira lo que es esa panza. Qué linda. ¿Y cómo es? ¿Viajas vos con tu mamá? Y con la piojita. ¿Macarena? Y con Macarena. ¿Usted se queda acá un tiempito todavía organizando la cosa? Poco, poco igual. ¿Cómo lo que aguanta? Un día y medio. Un día y medio, dice. Y va a extrañar muchísimo, ¿no? Sí, sí. Lo bueno es que debe ser una movida de organizar complicada, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos piensan establecer que haya lo mínimo, por lo menos? Y todo depende de Felipe. Boston, ¿no? Derecho a ver. Pero si todo salió ok, que va a salir todo fantástico. ¿Cuánto sería el tiempo estimado? Puede ser entre 15, 30 días. Un tiempito. A ver, Mariana, ¿cómo es la cosa? ¿Te tomás el avión hoy? ¿Llegás? ¿Y de ahí en más te internás? ¿Vas a alguna casa en particular? No, 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 tengo un turno ya para el viernes con mi nuevo obstetra, que no conozco. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí me dirá cuáles son los pasos a seguir. ¿Y de mañana al viernes qué haces? Sí, tengo una casa de familia que el mismo hospital se encarga de ubicar a los extranjeros que van por esos temas. Así que con una familia, digamos, sustituta. ¿Y en el avión cómo haces, Mariana? Te preguntábamos recién si te acompañaba un médico. Todos tenemos pánico con el tema del vuelo y qué pasa ahí arriba. A los 5 o 6 meses de embarazo ya no viajes, vos te vas para parir. Claro, yo tengo igual el certificado médico por si acaso, pero no, no, calculo que todavía tengo unos días de margen. ¿Cuánto te falta supone para la fecha que tenés para parir? Y miérfagos son 36 semanas, o sea, 9 meses. Así que estoy ahí, y la gorda nació de 38 semanas, así que tendría 15 días como... Claro, ¿no te da miedo que nazca en el avión? ¿Lo pensaste o directamente lo descartás? No, no, o sea, ya estoy tranquila que ya... No, según la obstetra no había ningún problema. Ahora todo lo que ha pasado, dentro de lo que pasó, es bárbaro, fantástico y parece que hay un orden espectacular, falta la victoria final, pero todo viene bárbaro y lo que hoy decía Mariana que impresionaba es, uno no se da cuenta porque tal vez la vorágine de conseguir concretamente tratamiento médico hay que recaudar ellos, esta explosión de solidaridad de la gente. Esta emoción descontrolada por Felipe, estas colas y colas en los bancos por Felipe, también a ellos le inyectó una dosis de fe que es muy, que claro, uno al principio con la frialdad de la campaña hace otros cálculos. Nosotros estamos un poco acostumbrados, por suerte, a la generosidad, pero en este caso en particular también sirve una medicina increíble para ir a la cancha y salir. Yo me imaginaba que todo, ahí en el campo quirúrgico va a haber miles de personas alcanzando el bisturí, ¿no es cierto? Y todos los eventos médicos que son todos los que pusieron un pesito, nosotros lo mostramos en otro programa, 50 centavos, un peso, algo increíble. Y una vez que la hace Felipe, a las 48 horas lo operan, ¿es así? Sí, más o menos van a esperar a ver que el organismo esté bien equilibrado para ver cuál es su mejor momento para afrontar la cirugía. ¿Y cuántas son las operaciones que necesitaría Felipe para estar cero kilómetros? Y son tres. Tres operaciones. Que todos se centran en la parte del corazón. Claro, claro, su ventrículo izquierdo, que es lo que nos está completamente desarrasado. Yo me acuerdo de una frase que leí en la primera nota cuando conocíamos el caso que decía no va a ser un atleta, pero va a andar bien. O sea, significa que tranquilamente, en cuanto a la locomoción y al movimiento, no hay ningún problema para caminar, para correr. Y ellos conocieron la generosidad de un par de familias que ayudaron, que tienen chicos con lo mismo y que pasaron por eso. Y bueno, y los que vieron que están bárbaros, están realmente bárbaros. O sea, uno no nota... ¿Hacen deporte? ¿Va a poder hacer deporte, Felipe? Estos chicos hacen natación. Está el debate de qué cuadro va a ser. Pero te digo, medalla olímpica de natación, va a ser Felipe y esas frases, ¿dónde va a quedar? Sí, lo que está bueno es que Juan sería el padrino. Sí, sí, oficialmente, sí. Ya está decidido. Lo pensamos de ver. Ya está nos advirtió, nos advirtió de su padrino. No, pero... Este, no, no, yo tengo seis aijados, no soy un buen padrino, pero dicen, bueno, este... ¿Qué no? ¿Cómo no vas a ser un buen padrino? Vean lo que estás haciendo. No, 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 quiero decir que tengo que poner un poco más de garra, pero emocionado. Igual el bautismo es emocionante si allá, bueno, acá vamos a ver cómo se da, ¿no? Pero, no, una emoción enorme. Cuando ellos me lo dijeron, me hice el duro y después me fui a lagrimear por ahí, este, más emocionado solo. ¿Cuántos hijos tenés, Juan? Tengo cinco. Cinco hijos. ¿Y ellos practican esto que vos hacés diariamente, esta solidaridad tan activa, esta militancia de la solidaridad que vos hacés? Sí, nosotros lo que decimos con María, mi mujer, es que en nuestra casa todas las semanas hay uno, dos o tres candidatos al premio Nobel de la Paz. No viene el cura de la cava, el rabino Goldman con los homeless, viene la monja de no sé dónde. Donde nosotros en casa vivimos mucha generosidad. A pesar de que la realidad es dura, en casa hay un desfile increíble. Y un pedagogo, un psicopedagogo español, un pedagogo en realidad decía, los valores son atmosféricos. Pero nosotros sabemos que en casa hay una atmósfera que piensa en el prójimo y piensa en los demás. Nosotros creemos que eso es bueno. Bueno, hay temas muy duros que en general no están en casa, pero por ejemplo, ayer, bueno, nuestra familia es católica, la religión es laica, bendecimos la mesa, así con la ceremonia muy simple, una lección cita, y los chicos, uno de ellos, Martín, rezó por Felipe, porque se le ocurrió, dice, por Felipe. O sea, integramos a la vida cotidiana. Después van a un colegio, el ministro Pedro Poveda, que es muy especial, muy particular, con una visión cristiana, apostando a la cultura de la solidaridad. Entonces, por ejemplo, toda campaña que hay, no solo de la red, el colegio la toma como propia. Además, Juan, sos una fiel demostración de que la materia de solidaridad y entrega de la gente nace desde la familia, no te lo pueden enseñar en ninguna facultad, ¿no es cierto? Y vale eso, y ojalá que esto se propague, porque me parece que es lo que puede sostener a un país, sobre todo en las épocas de crisis que estamos viviendo. Y ellos lo saben, porque mucha gente puso 50 centavos y a lo mejor no se compró un atado de fasos para dártelo a vos. No, eso es bárbaro. Y tomando lo que decís, mirá, lo que nosotros estamos viendo es, nosotros todo el tiempo vemos, bueno, falta un trasplante, un comercio, como quizás se hacen conmigo, una red solidaria. Pero, a pesar de la crisis que todos sabemos que existe, que un país se ponga de pies, en columna, detrás de un chico que está por nacer, y que vaya al banco, y que desborde los bancos, y que hagan cola, ese país, a pesar de la tragedia y la cosa gris, ese es un signo de esperanza impresionante. Claro, que si los chicos quieren despedirse de la gente que los ayudó, ustedes vinieron acá a agradecer, ¿quieren hacerlo? Sí, por supuesto, yo creo que el agradecimiento, aunque sea este momento, va a ser infinito. Y no hay palabras para decir a toda esa gente que Felipe va a estar en su corazoncito, y nosotros vamos a intentar alguna vez poder demostrarle todo lo que hizo la gente por él, todo lo que hizo la gente, para que tenga una oportunidad tan hermosa de vivir en una manera normal, como cualquiera buscaría de su hijo. Yo estoy muy emocionada, mucho no puedo decir, pero bueno, desde mi lugar de mamá, Felipe, les mando un beso y gracias a todos. Esperemos conocerlos pronto, personalmente. Es una promesa, ¿no? Que ya hice y que voy a cumplir. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ¿eh? Chao, Felipe. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, vamos con Adri. Y cómo ayuda, Fede, una nota como esta, cómo mejora el clima, cómo nos ayuda a seguir mirando para adelante. Pero a propósito del clima, mis amigos, realmente el fin de semana no ha sido muy agradable en toda esta región. ¿Cómo está ahora? Más sí, mostrarnos la ventanita de Buenos Aires. Yo les cuento, la temperatura se mantiene estable en 17 grados ocho décimas y la humedad 84% con un cielo gris. Sí, no está como para tender la ropa en la terraza, en el patio de su casa, señora. Ahora, pero vamos a los que saben, y los que saben de clima son nuestros amigos del servicio meteorológico. A ver qué dicen. ¿Continuará la alerta meteorológica para las próximas horas? Sí, continúa el alerta meteorológico, especialmente sobre todo lo que es la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, el este de La Pampa, el sur de Entre Ríos, la zona de Río de la Plata y las costas uruguayas. Se prevé que los vientos recién van a comenzar a disminuir durante el día martes, pero el área más peligrosa en cuanto a vientos sigue siendo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se vienen registrando vientos del orden de los 100 kilómetros por hora en promedio, con ráfagas que en el caso de la localidad de Azul han alcanzado los 150 kilómetros por hora. Durante las próximas 48 horas la posibilidad es de seguir teniendo abundante nubosidad, sobre toda esta zona que comprende la alerta, y la posibilidad de llovizas intermitentes con algunos chaparrones. En las próximas 48 horas vamos a tener un clima fresco sobre todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, con temperaturas mínimas del orden de 14 grados y máximas de 18 grados. Ya a partir del día miércoles las temperaturas comienzan a elevarse, y esperamos ya para la tarde del miércoles temperaturas del orden de 20 grados, ya libre de precipitaciones el día miércoles, lo mismo que el día jueves, las temperaturas comienzan a elevarse. Bueno, completito el pronóstico del tiempo, pero decía para estas horas parece que si viene el agua, y acá también con el horóscopo. ¿Cómo estás, Reggie? ¿Cómo estás, Guille? Arrancamos con Agüita. Atención, lunes, y a escuchar qué va a pasar la semana. La palabra para los cancerianos, desorientados. ¿Viste cuando dice...? ¿Arrancaste contigo? Ay, sí, con el agua. ¿Cómo estamos con el tiempo? Desorientado. Impredecible el tiempo, la verdad. Y yo con un resfrío padre. Pero bueno, ¿viste cuando uno dice qué hago con esto? Pedirán consejos, sugerencias, y a no desesperarse en el plano laboral, cancerianos, las cosas pueden siempre estar mejor, no se asusten. Pero, semana de desorientación. Vamos. Hay un contorno nuestro en esta noche. Sigamos, a ver. Edu. Sí. Scorpio. Algo de... Para Scorpio, un poquito de tirantes, fíjate agua como viene, un poquito de tirantes en el plano afectivo, traten de tranquilizarse, y algunos imprevistos, presten atención, ¿eh? Imprevistos. Ajá. Como peludo de regalo, diría la abuela. Tal cual. O sea, por ahora, a ver si promedias, porque el agüita viene bastante pesada. Pero vamos con piscis, ¿eh? A ver. Bien para los negocios, las gestiones. Viste, ahí ya. Cristiano, tienen los dos. Que hace rato que más o menos, piscis. Pero esta vez sí, bien para todos los que tienen que ver con las actividades. Pero, ¿viste? En la parte efectiva, cuando uno está bien, cuando uno está bien, pero toca un tema que terminó con la paz, traten de no tocar temas ásperos en el plano familiar. No metan la pata, piscianos, ¿no es cierto?, hablando de más, ¿sí? Es de meter la pata, cuidado, ¿eh? Guarda con la reunión familiar, ahí está. Bueno, Regi, nos quedan nueve signos y toda una tarde. La seguimos en un ratito. Hola, Regi. ¿Cómo estás? Estás lindísima. Vos también, ¿eh? Vamos a ver la bienvenida a los amigos de... Nivea. Una nueva figura, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque si buscas una crema que además de cuidar tu piel, la hidrate en forma rápida, práctica y efectiva, tengo la solución para vos y es... Nivea Body Spray Corporal Hidratante. Y gracias a su innovador y práctico sistema de aplicación, se absorbe rápidamente, brindando a tu piel una agradable sensación en solo segundos. Y por su combinación de ingredientes suaves y naturales, es, atención, para todo tipo de piel. Yo agradezco los enormes regalos que me mandaron Jorge y Fernando. Gracias, buenísimos, como siempre. Y es de más, es ideal para aplicarla en cualquier momento del día, ya que la podés llevar a donde quieras. Y vas a poder ver y sentir como... Nivea Body Spray. Es buenísima, mira. Acaricia tu piel, absorbiéndose al instante, hidratándola durante todo el día. Porque... Nivea Body Spray. Humecta como una crema y es liviana como un spray. La nueva Nivea Body Spray es una nueva forma de humectación. que te cuida como una crema y en realidad es un spray. Bueno, y aquí está. Estoy preocupado por unas visitas que me dijeron que traen cámara oculta, están buscando presidia... Yo sé quiénes son. Cuídate, cuídate. Porque yo te estoy viendo, ya no la es. Yo te estoy viendo y Andino... Andino me va a defender, porque Andino se la banca. ¿Entendieron? Me parece que andan por acá, pero bueno. Y hablando de otras cuestiones más serias, ustedes saben, dicen que aparentemente mañana sería el día de la invasión con misiles, que es por parte de Estados Unidos y Afganistán. Por eso viene directamente de Telenoche a contarnos qué es lo que puede llegar a pasar el señor Andrés Repesto. Es un instante porque ahora hacemos una nueva pausa de siempre. En la provincia de Buenos Aires, escucha bien, tenés la posibilidad de pagar todas tus deudas impositivas provinciales de una manera muy conveniente para el bolsillo, que eso es lo más importante hoy en día. Se trata de una oportunidad única. Pagás antes del 15 de octubre y no tenés que abonar ni multas, ni intereses, ni punitorios. O sea, pagás lo que debés y nada más. Y si no podés pagar al contado, no importa, porque podés hacerlo. Hasta en tres cuotas, vas anotando, y sin ningún interés. Y como vos quieras, en pesos o patacones. Porque muchos dicen, ¿qué puedo hacer con estos patacones? ¿Se puede pagar impuestos? Sí, podés hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esta es una buena oportunidad para ponerte al día pensando siempre en tu bolsillo. Y hacelo antes del 15 de octubre, porque por todo esto que te estoy diciendo, te reconviene. Bueno, vamos a cambiar de tema. Decía hoy el vocero de la Casa Blanca que aparentemente en Estados Unidos esperaría también una guerra bacteriológica. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuán cerca esta guerra puede estar de la República Argentina? ¿Por qué? Porque aparentemente se están vendiendo muchas de estas aquí en el país, más que las de gas. Después del ataque a Estados Unidos, se ha comenzado a hablar de una guerra bacteriológica y al parecer los argentinos, previendo esto, han empezado a comprar máscaras antigas. Sí, exactamente. Nuestros telefonistas han recibido llamadas telefónicas de todo el lugar del país. Y en especial en los lugares donde hay industrias químicas, llámense Bahía Blanca, llámense la zona de Atucha, la zona de Río Tercero. A partir del 11 de septiembre, día a día se está incrementando mucho la cantidad de llamados. Se ha notado en los últimos 10 días un incremento muy grande en la venta de máscaras y semimáscaras. Se ha tenido que implementar un kit en particular para poder ponerlo a la venta. ¿De qué se trata este kit? ¿Qué contiene? Este kit contiene fundamentalmente un equipo respiratorio o una semimáscara protegida con una capucha y una línea de filtros. Eso es la base de lo que es la unidad. Luego se complementa con un traje de protección integral y un par de guantes y un cubrebotas. Como anexo se le agrega una cinta para hermetizar las posibles uniones. ¿Para qué casos pueden ser utilizados estas máscaras y estos trajes especiales? Básicamente para escapar ante una emergencia, ante una alerta o una alarma de contaminación en un área con agentes químicos y biológicos. Entonces estos trajes van a ser una barrera inicial, temporal, para llegar a un lugar donde refugiarse y proceder a descontaminarse. ¿A través de los llamados por telefónicos que han recibido, usted ve o siente una especie de pánico que existe en la gente? En general lo que sucede es aquella gente que viaja, que tiene que por razones comerciales o diplomáticas, que dirigirse a países donde puede haber un alto riesgo y que, por ejemplo, en Estados Unidos que ya no hay máscaras para protección, entonces llevan su propio kit desde aquí de Buenos Aires. ¿Se puede establecer la cantidad de trajes que se han vendido en relación al año pasado? Bueno, en estos últimos días ha habido una demanda muy importante, alrededor de 40, 50 kits de protección diarios. Bueno, lo escuchaste, ¿no? Máscaras como estas. Le preguntaba a Andrés, ¿cómo te va? Andrés Repeto, de Telenoche, experto en información internacional. Si no, ¿estamos exagerando, por lo menos aquí en Buenos Aires, al comprar estas máscaras? Bueno, la verdad que no lo sé, yo no compré. Creo que hay una preocupación de los argentinos de todos los días por las cosas que nos pasan todos los días. Sí, en Estados Unidos se agotaron las máscaras, están muy preocupados. Hoy le preguntaron al vocero de la Casa Blanca si los que trabajan en la Casa Blanca ya habían comprado máscaras antigas. Se rió y le dijo, bueno, gracias a la periodista por preocuparte por nuestra salud. Para los terroristas no hay fronteras, evidentemente. Fue Estados Unidos, se teme que un gran atentado pueda suceder en Europa. Estamos lejos para algunas cosas y otras no, no sé. Pero bueno, no está de más prevenirse. La pregunta es la información. Dice que mañana sería el día de la invasión por parte de Estados Unidos a Afganistán. ¿Qué hay de cierto? Bueno, esa información salió de una agencia rusa, generalmente está muy bien informada. Siempre hablamos de la guerra de desinformación. Eso es lo primero que está pasando. Las cadenas internacionales americanas están dando mala información o están dando poca información. Te diría que están dando lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, la agencia rusa ITARTAS es la que dijo que de acuerdo a un vocero del Pentágono en las próximas 24 horas podía haber un ataque. Militarmente es bastante estúpido anunciar un ataque, ¿no? Obviamente. Sí, teóricamente tiene que ser sorpresa. Sí, mañana los atacos te estoy esperando. Claro. Evidentemente lo que se está viendo es que cada vez hay más movimiento de aviones. Son los países limítrofes. Evidentemente también quieren encontrar a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Están trabajando hace 15 días o 10 días los comandos americanos y británicos. El primer objetivo es encontrar a Osama Bin Laden. Que primero decían que no estaba en Afganistán y después los talibán dijeron que sí, que lo tenemos protegido, pero que queremos saber si recientemente él tuvo que ver con los atentados o algo más o menos así. Así es. Incluso hoy los talibanes le dijeron a los norteamericanos, en realidad ustedes no tienen el coraje para atacarnos. Lo que pasa es que es algo totalmente distinto. Todo el mundo está esperando, bueno, ¿y cuándo atacan? Y siempre digo, lo importante no es cuándo, sino cómo y adónde. Depende de la intensidad del ataque y a qué países toquen puede ser la reacción internacional. Y Andrés, ¿en qué consistiría este supuesto ataque que ya se avecina? En una primera fase lo que se está especulando es ataques con misiles Tomahawk, pero intentar encontrar las bases donde operan los talibán y donde estaría Osama Bin Laden. El problema de Estados Unidos, y es esta nueva guerra que se está viviendo ahora, es que tienen barcos, tienen aviones, tienen lo mejor de lo mejor y no les está sirviendo de absolutamente nada. Los rusos, que ya perdieron una guerra en Afganistán, perdieron 20.000 hombres, se tuvieron que retirar, le están diciendo a los americanos, ustedes pueden bombardear durante años, que cuando termina el bombardeo salen los talibán de abajo de la tierra y presentan batallas. Es algo muy difícil, por eso el Pentágono también se frenó, porque en un momento iba a ser el ataque masivo, una invasión terrestre, se dieron cuenta que nada de eso puede tener resultado y la pregunta que yo hago es, ¿qué pasa si hay un ataque aéreo y a los seis días Osama Bin Laden aparece en un video diciendo, bueno, acá estoy, burlándose los de Estados Unidos? ¿Qué pasa, Guillermo? La pregunta es, ¿Estados Unidos perdió la guerra? Claro. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si lo matan Osama Bin Laden? Igualmente aparecen un montón de actos terroristas en todo el mundo. Tal cual, en distintos lados, la revancha será en distintos lados. Bueno, a partir de las 20 obviamente toda esta información es de la noche. Y claro, la pregunta es también, ¿cuánto va a durar, no es cierto, después del ataque a esta guerra? Va a durar mucho, va a durar mucho, lamentablemente. Gracias Andrés, te estaremos viendo. Cómo no. Fede, por favor. Y cambiemos de tema, alivianemos un poco, vamos a cocinar. Hola, Albert, ¿cómo va, Buendazo? Muy bien, Aliviana. Me gusta. Gracias. 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 Pur natural, ¿eh? Quinto. Eso ya no tiene... Es muy pulenta la receta original, entre la crema y la mayonesa. La crema, la mayonesa, las anchoas que hemos licuado que son lavadas o en salmuelas, en aceite, el atún, otro ahorro, otro ahorro más. Y ahora lo mezclamos. El original, este no, la verdad no tiene anchoas porque al doctor no le gustan. A mí tampoco. A mí tampoco. Así que bueno, después lo mezclamos bien y una vez que está hecho, le vamos a agregar levadura virgen sin cocinar. Recuerden que esta levadura virgen no se cocina, ¿eh? La levadura virgen hay que comerla cruda. ¿Y cuál es la función de la levadura en esta receta? Esta es sin sabor. Hay otros sabores, pero esta es sin sabor. La levadura es una fuente de complejo B, de vitamina B fenomenal. O sea, eso es lo que, bueno, en esta ocasión tenemos que probar. Bueno, después lo cortamos bien cortadito y lo rociamos con la salgita esta y le ponemos alcaparras o pepillitos picaditos como yo para ahorrar. Ah, las alcaparras engordan. No, son caras. Son caras. Ah, son caras. Bueno, entonces que le pasan el bolsillo que es mucho peor. Vamos con la plaquita a ver... Gracias. 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 Bienvenido. Gracias. 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 ¿Quieren verte? Sí, dale. Ahí está. Bienvenidos a una edición más de Televisión Registrada del primer único noticiero en la televisión de la televisión. Ahora establecemos contacto con Adriana Fuentes. Se encuentra en viaje en auto desde Córdoba para San Luis con el hermano y con la mamá de Florencia. Adriana, estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Te corrijo. Estoy con la esposa del profesor Castro y con su hijo mayor, Eva y Franco. Señora, la noto muy tranquila con su tono de voz. Yo creo que el hecho de que su hija esté fuera de peligro y esté bien, bueno, empaca todo, opaca todo lo demás, ¿no? ¿Su hija? No. ¿Cómo su hija? Sí, perdón, su esposa. No. Mi esposa es el que está detenido. Exactamente. Yo hice un trabajo sobre mis dos mascotitas. Tino, vamos a ver los cambios que va a haber en la televisión a partir de agosto. Va a haber un nuevo programa infantil, Tino. Se llama Pungas en el 7. ¡Ah, qué bueno! Son un grupo de pibes chorros que afanan billeteras solo los colectivos de la línea 7. Mariano, por favor, ¿a quién tenés delante tuyo? Oye, estamos al lado del living donde están los chicos. Ellos no pueden ver lo que sucede acá. Ahí están. No me pueden ver. ¡Ah! Me encanta. ¿Qué pasa? ¡Ay, chicas! ¡Pero ahora! ¿Vos lo viste también? ¿Aquí? Hay gente ahí. El chiquito. Estaba saludando. Estaba saludando. Estaba acá. Tranquil y cámara. ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Me están espiando! Ellos no pueden ver lo que sucede acá. ¡Pelufo! ¡Pelufo! ¡Pelufín! ¿Qué pasó? Parece que ya lo nominaron a Pelufo. Bueno, y es aquí, ¿eh? ¡Pueden aplaudir siquiera! ¡Bravo! Cuando... Tipo, cuando les sorprendí en este programa, ¿ustedes no venían así de la lista? Conducción, programas de espectáculos, donde daban... ¿Qué opinaron? ¿Qué dijeron? Porque viste que después trae llamados a teléfono, Fabián, me diste con todo... No, no me pasó eso, no. Ya no me llaman más. No me llaman más. No me llaman más. No me llaman más. No, no. Este... La verdad que... Y conseguimos que brindaran nuestras casas por un precio normal. Sí. Sí, eso fue bueno. Tienen un buen cambio con la empresa de calidad. No, en realidad, este... Cuando nos llamaron para el programa, a mí me gustó cómo estaba el programa. Estaba bueno el programa. Había visto un piloto, estaba muy interesante. Tenía contenido, tenía una visión crítica muy, muy inteligente. Y bueno, me gustó. Y bueno, salió y salió bien. Empezó a andar. Después nos llamamos a Morgado. Hiciste un casting y... Hiciste un casting y quedó Morgado. Que es primo como el del bar, que es primo de Mario. ¿Se conocían ustedes desde antes de Televisión Registrada? No. Habíamos tenido un solo encuentro fugaz en un almuerzo de Mil Telegram. Sí. Y después en la casa del juez o yo armídez. Qué lindo. Me gustaron y que nos llamamos la nueva pareja. Sí, pero no... Por sorteo, bueno. No, en ese momento era sobrino del juez. ¿Quién ruega que siga estando en Televisión mucho tiempo más porque siempre da parlita? No, de Morfar. Ustedes. 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 No, este... No, primero los reality shows, los reality shows. Sí, ¿no? Sí. Y ahora que hay más... Ahora es el nuevo este azul de elección, Confianza Salen. Confianza ciega. Confianza Salen. Confianza Salen. Confianza Salen. Sí, gracias. No, este... Justamente, hoy nos dedicamos... Es todo el laburo que tiene por eso. Claro, sí. No, y los políticos. Los políticos nos dan mucho... Ahora que se vienen las elecciones, están azul, ¿no? No, azul. Claro. Está muy lindo esto. Está realmente barba. Hoy justamente tenemos un informe especial sobre el reality show nuevo. Confianza Salen. Confianza Salen. Confianza Salen de los actores también. Muy divertido. Realities se van a tener, pero ese como recién empezó todavía. Claro, claro. Este, Confianza Salen es increíble. Realmente es increíble. Porque tiene muchas carlas, yo la verdad que no... Mirá, mirálo. Es un informe bastante interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante sobre eso. Este... Después está el humor a partir del atentado, que también es una cosa bastante difícil de tratar. Complicada. Porque, bueno, que los canales se han hecho eco del humor de este... Bueno, este terrible atentado. Bueno, pero empezaron a tomar las cosas con humor y bueno, mostramos también eso. Este... Está Andy Cundesov criticando el programa. Voy a hacer la crítica. ¿Es verdad que ustedes son los voceros de la campaña de Derrensis? Que ahora lo veo como candidato. Sí. Creo que nos debe algo. Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos... De Derrensis es un humor al que insultan constantemente por... Dice, cómo te va, te traba... Gordo Maraca... Gordo Maraca... Eso es lo más liviano, eso es un amigo. No, es literal, dice... Un insulto para la cámara, ¿no? Vos te lo vas a Derrensis. Claro. Que vaya a la cámara baja y ahí le pega. Este... Bueno, pero... Nosotros dijimos conocido a este hombre. Sí, realmente. Seguro, seguro. Y hoy es candidato a que... Porque vi unos afiches... No, no me sigue. No sé si es senador o diputado. Bueno, pues es lo mismo, digamos. Claro. Hay gente que juega medio a eso, ¿no? También, digamos, al... A salir de televisión registrada. Claro, al ridículo dar la vuelta y de golpe a reírse de sí mismo... Me no frega. Bueno, Derrensis tuvo muy buena onda. Claro. Sí, porque vino el programa, vino el programa. Vino el programa, criticó, estuvo muy simpático. Le pasamos todo un compendio, se le arregló al COVID, se divertió mucho. Creo que esa es la idea. Además, aprendamos a reírnos de nosotros mismos, ¿cierto? ¿Hay situaciones que no criticarían, que no pasarían en el programa? Mira, hubo... ¿Tuvieron material y decir esto o no? Mira, hubo mucho material muy complicado. Creo que, por momento, el programa no es un programa cómico, por momento, ¿no? No, tiene informes que son muy piolas. Por ejemplo, cuando fue la tragedia de Lapa, fue un informe muy crudo, lo de Rodrigo lo mismo. Sí, sí. También... La masacre de Ramallo también fue... La masacre de Ramallo, este último atentado a las Torres Gemelas también. Nosotros tratamos, creo yo, con mucha seriedad, sin quitarle dramatismo y también sin quitarle un poquito de humor para poder llevarlo mejor. Creo que las cosas cuando se dicen... ¿Tienen injerencia ustedes en lo que se hace o le viene el programa hecho? Si a nosotros nos dicen, Tomás, decí esto y atrás, ya. Y si no te echamos, digamos. No, digamos que estamos en todo de acuerdo con lo que... A veces... A veces, claro. A veces, claro. A veces, claro. No, yo en mi caso hago lo que yo le dejo. Claro, está perfecto. Yo hago lo mismo acá y te digo... No, digamos que el material lo prepara un equipo de producción muy importante, gente muy joven y muy talentosa. Nosotros vemos el material una hora antes y, bueno, y después lo hacemos el programa y, bueno, le agregamos... Hay un guion base y sobre ese guion base nosotros jugamos y nos divertimos con Morgado, bueno, este... Y sale el programa. Pero hay que decir que estamos en un todo de acuerdo con lo que mostramos. Claro. Cuando no hay... cuando tenemos alguna... Ya, ahora dicen eso, charlamos un poco a veces. Y por suerte siempre se hace lo que es así. ¿Te sorprende que haya colegas tuyos que ustedes? Sí, sí, sí. Los dos que tienen un reality... Que hayan caído finalmente en que los actores hacen reality. Yo, vos... Bueno, vos con Emilia trabajaste, estás todo con teatro. Claro, hasta ayer. Mirá qué poco. Hasta en San Francisco. Mirá. ¿Vos hubieras aceptado una oferta esta? No en este momento, pero hay que estar en las circunstancias de los actores que necesitan trabajar. Y, además, todo lo que sea con actores yo lo apoyo. Bueno. Puede ser un reality, puede ser lo que sea. Pero si sean actores que están trabajando, sean actores que no saben que son actores, que son tipos preparados, que son buenos actores, que son buenos profesionales y necesitan trabajar, me parece bárbola. Además, yo creo que vos estarías bien en Confianza Ciega. Ahí sí apoyarías. ¿Cómo es el doctor, decís? A mí me gustaría que vos fueras colita de la salud. A Confianza Ciega. Sí. ¿A alguien se les ofendió mal de encontrárselos y decirles, espérate, escuchame ya, no sé lo que es un programa en vivo o ese tipo de cosas que uno aduce cuando se equivoca muchísimo? No. No, no, no. Algunas cosas hubo. Dale, vamos, vamos, vamos. A mí no me ha pasado así que alguien se me enojara en la tarde. No, Mirta, qué sé yo, no, 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 no me invita más a comer, yo tengo el café preparado, pero no, 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 creo que jamás poder depositar comida ahí. No, no, no me invita, no. ¿Por qué? ¿El motivo cuál fue? Qué sé yo, porque nos metemos a veces con la edad y bueno, es un tema que es complicado, digamos. ¿Y tienen de repente que justificar o usan a los muñequitos de los dibujos animados para decir cosas que ustedes no se animan? También. También. No sé, no sé si ya... No, 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 eh... Los dibujitos nos han metido en más de un brete. Claro, porque son bastante más bravos los dibujitos. Son zarpados, Tino. Y Gargamusa. Sí, pero cómo haces un juicio a Tino. Es difícil. A Isabel en domicilio. Es la excusa... Hola vos, Tino. Es la excusa ideal para poder decir un montonazo de cosas que de repente uno no podria, verdad? Sí, sí. Fue un punto, era un punto suspensivo con lo de Mierke, porque era la edad, la dentadura postiza, las arrugas, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí está, ahí completé la carrera. Un paquín de un guiongui te defiende de mi morgado, ¿cierto? A ver, escuchame. Haceme un no te tenemos miedo, Mierke. Para el tipo que te manda una carta de documento, no te tenemos miedo. Ya han mandado, me parece, ¿no? A vos. Me pongo así. Por ahí no te reconozca. Por ahí no te reconozca. A vos. A vos te iré hablando. No sé a quién, pero ¿estás pensando en mandarme una carta de documento? Quiero decirte que no. El mismo. Ahí está. Te puedo acá, mandá la carta de documento y el teléfono, la dirección, y el nombre es Claudio Morgado, y él te va a responder la carta de documento. Y si le querés meter la carta de documento en el medio del buzón, a él, a Claudio Morgado. ¿Qué chiste, chavacá? Quedó claro. ¿Alguno se tomó demasiado en serio? En serio, esta diatriba que vos hacés, y en vez de pegarte a vos, le pegaron a él. No sé, no me ha contado. Yo te voy a contar lo del buzón. No, no, por suerte, por suerte todavía no. Pero sí hay algunos comentarios, por ahí hay gente que no le gusta verse, no se refleja, porque en realidad nosotros no manipulamos el material, es lo que sale en la televisión. Entonces, en realidad nosotros no intentamos nada, todo lo que mostramos ya salió en otro canal. No, totalmente, y aparte lo que tienen es que no editan tampoco, o sea, muestran puntualmente lo que pasó, porque sabemos que con edición te pueden llegar, se refiere barbaridades. Bueno, adelante, para atrás, te cambian la noticia. Está muy cuidado, está muy cuidado el programa y tiene mucha verdad. La línea de hoy, ¿entre quiénes son? Hoy tenemos un informe de Gastón Treseguet, un amigo de Fabi. Sí, se conocieron donde, también de lo del juez, ¿no? También. De lo del juez, seguramente. Sí, sí, me lo presentó justamente Claudio. Y también no te vea quien tengo detrás mío. Un informe sobre los reality shows nuevos. Creo que hay algo especial, un compilado especial de este programa que tenemos para... Ay, 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 estamos en los segundos. Estamos teniendo un programa especial, siempre hay. Siempre hay. Alguna vez ya los hemos sacado, sí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, los hemos visto, los hemos visto. Y te digo, no te tenemos miedo. No, no, de nada. ¿Sabés por qué? Porque si vos, Hugo, miráse bien, si vos me mandás una carta de documento, me gastaje, yo tengo quien me defienda. Que ese señor, bueno, mirá la cara de malo que tiene, ese que está ahí, hace psicoculturismo, karate, ¿eh? Y está apto para un dibujito en la escuelita, pero hace con cara de malo. Qué mal, qué mal karate tiene. Hace un poquito más que te pasamos el lunes que viene. Es verdad, dijimos karate y tiró una de boxeo, ¿no es cierto? Muy tonto. Yanola. Ojo, Yanola, ¿eh? Sé de tu pasado. Ojo, Morgado, ¿me acuerdo? ¿Te da miedo, te da miedo, Muriela? Me acuerdo de lo que hacías en el cable. Tengo el cassette del casting. Todo el mundo sabe lo que tiene el pasado. No, que tenemos miedo. Bueno, está bien. Bueno, este muchacho es bravo. Sí, es bravo. Es Fernando Bravo, ¿no? Trabajo con Fernando. Ah, trabajo con Fernando. Algo especial también para esta noche, también está Mónica Kenanberg. Ajá. Mónica. Haciendo cosas maravillosas, como siempre. Ahora te lo digo, ojito con Mónica, Mónica para nosotros desagrada. Con todo respeto. ¿Por dónde viene? No, sé que en el programa del Pampan, si te diría que decir una cosa y se... Le agarró una laguna. Ajá. Es imposible. Casi se ahoga. Es imposible, disculpá. Pero, Mónica, si estás viendo el programa de Maquilla, que estás a tiempo, los chicos todavía no se fueron, podemos cerrar la barrera. Ah, lo más lindo es la cara de César Macetti. Se le empieza a derretir. Mantiene la expresión. El gaucho, se empieza a... No está el gaucho, te va a agarrar en los pasillos ya, ¿no? Con todo respeto y con todo cariño. Sí, porque no van a agarrar a naranjazos. ¿Cómo? Bueno, ¿ya firmaron contrato para el año que viene? No, 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 lo quieren firmar, no sé por qué. No, 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 todavía nada. Se habló de un pase a otro canal y toda esa historia y siempre. Sí. Son muy requeridos, o sea, para que ese canal después no sea el que aparezcan en TVR, ¿no es cierto? Claro, no sé, la verdad no sabemos nada. Nosotros sabemos solamente lo que saben los diarios. Yo estoy dando todo por TVR. El cassette. Claro. No, la verdad no sabemos nada. Pará de trabajar, Sanola. Por favor, pará de trabajar. Bueno, hoy justamente Tiro y la Ramusa van al cementerio de los famosos dentro de 100 años. Y mi epitafio es, me merecía este descanso. Chicos. Gracias, chicos. Un placer como siempre. Los estamos viendo, los grabamos, porque nosotros vemos todo lo del canal, pero después los grabamos. Ah, bueno. ¿Ok? Gracias. ¿Estás contento con Racing, no? Bueno. Estás contento. Bueno. Se viene la academia, campeonato del mundo. Muy bien. Nos paremos de soñar. Y seguimos con Adri. Ahí va. Vamos. Sí, señor. Muy bien. Nuestro programa tiene pocos errores, por eso nos ve poco en televisión registrada. Bueno, señoras y señores, se viene el doctor Cornillot. En este tiempo lo que recomienda el doc es muy importante. Una canasta de alimentos sanos, ricos y baratos. Señoras y señores, registren. No, no, no. No, no, no. No, sí, sí, sí. ¿Cómo es que cometés pocos errores? Dale, dale. Yo te voy a mandar. Le vamos a mandar. Y Colmillot lo tiene. Sí, sí. Alimentos ricos, baratos. Alimentos ricos, baratos. Sandro. Muchos alemanes. Sandro, Rosa Rosa, carnal. ¿Cómo canta? ¿Cómo sabías? Haceme como sabías. ¿Sandro y te dijo? Quiero besarte. No, yo sabía. El primo de 13 años. Oye una cosa. Decime, reíste como Sandro. No, me ves. Me ves, ya estás pidiendo disculpas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no. ¿Qué pasa? Ay, Yanola, Yanola. Bueno, está bien, está bien. Agarramos la salida. ¿Qué más te va a dar? ¿Te voy a mandar? Desgraciadamente todo esto en algún lugar va a salir. No sé si es televisión registrada, pero en los diarios en algún lugar va a salir. Nos vamos con Yanola, nos vamos con Murgado a buscar otro trabajo seguramente. Chicos, ustedes por acá. Vamos con lo que nos va a ir con él. ¿De quién vamos a hablar? De GAP. Porque para que el verano se encuentre fantástico, llegó el nuevo. Depilador definitivo GAP. Que es el sistema más efectivo y seguro de depilación progresiva definitiva. ¿Te acordás cómo funciona, no? A través de un impulso de radiofrecuencia va debilitando y finalmente eliminando el bulbo capilar. Es ideal para eliminar los vellos no deseados como los del rostro, pecho y cava. También podés delinear tus cejas haciéndolas más lindas. Es un tratamiento que lleva tiempo y algo de paciencia, pero es bárbaro. Se abre que eliminar esos vellos molestos para siempre. Porque GAP. Son productos profesionales de belleza y garantía de caridad. Entonces, este verano usa el depilador definitivo de GAP. Mira bien la cajita, no te la borres. Mira, ¿sabes qué? Ahora que viene el corte ando a comprar todo. Además estoy comiendo chocolate. ¿Qué chocolate estoy comiendo? Felford. Porque les voy a dar una buena noticia a todos los chicos. Miren lo que tengo acá. Es el chocolate. Y huevo. Jack de Felford. Así es. El chocolate con sorpresa más rico y que sortea los mejores premios. Es así porque el gran concurso Jack de Felford no terminó. Todavía estás a tiempo de ganarte. Bicicletas, muñecas, pelotas, computadoras y el premio mayor. Un viaje a Orlando, Miami. Que es para dos adultos y un menor por un valor de 5.000 pesos. Escucha bien, ¿eh? 5.000 manguitos que si querés los podés cambiar por dinero en asesivo. Viajás o canjeás la plata. Está fantástico. Espectacular. Acuérdate. Pedirle algo a tu kiosquero, amigo, con las bases del concurso y participa. Y además vas a encontrar los más lindos juguetes para coleccionar y jugar a la serie Monster Rangers. Mira, yo abrí uno, obviamente. Ya lo tengo acá. No esperes más. Anda al kiosco. Y yo te recomiendo que soy un... Ustedes saben, soy un fanático coleccionista. Los tengo todos. Y sigo coleccionando... Jack de Felford. Que es ricísimo, ¿eh? Hacer uno de estos todos los días, Adri. Vamos a vos. En el ring. Titanes en el ring. Vos también, ¿no es cierto? Era otra época, pero siempre ese chocolatín. Qué rico, qué rico. Bueno, ¿usted sabe? ¿Vio lo que pasa en estas horas? Levanta una piedra y aparecen 10 hinchas de Racing. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estoy aquí con Su. ¿Cómo va Su? Bien, mi amor. Qué fanático que está. Está tremendo. Terrible. Antes de arrancar con el mundo del espectáculo, mandemos un beso enorme a Walter Sequeira, amigo, gerente, capo de volver y el responsable de la programación de todas las películas de los largometrajes que se ven acá en Canal 13. Hoy cumpleaños, así que Walter, de parte de todo el equipo de los que hacemos siempre listos, besos enormes. Ahora sí. Bueno, ¿tos te acordás cuando Osvaldo Lapor cantaba en Campeones? Sí, hizo una cosita muy chiquita, que era muy graciosa. ¿Querés escuchar? Ahí, dale. Ay, 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 ay. Si te hiero a tu mamá. Si te hiero a tu mamá. No me equivoqué. ¿Puedo arrancar nuevo? Bueno, pobre. Lo hacía un poquito, un poquito mal, ¿no? Pero él insistía. Si te hiero por agujero. Bueno, la gente estaba horrorizada, te cuento. Si tengamos en cuenta que era el personaje. Pero yo te cuento algo nuevo. ¿Qué? Osvaldo Lapor está estudiando canto en serio. Porque en su nueva telenovela, la que va a comenzar en noviembre, hace de un profesor de literatura, pero un amante del tango. Y canta y está aprendiendo a cantar muy bien, lo hace muy bien, con Diana María, que dice que tiene casi la voz de Sinatra. ¡Glomo! Ahora, o sea, lo amamos Osvaldo, es re guapo todavía, pero como Sinatra. Bueno, qué sé yo, a mí me contaron, pero esto me parece que me debe agarrar un poquito, un poquito de tiempo para contarlo, que cuando toma clases Osvaldo Lapor y su señora, hay una persona muy allegada a este programa, que también va así para hacer su borgorito. ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, no, no, no! Por ahora lo vamos a mantener... Esperen, esperen un poco. País generoso, como dicen. País generoso, como dicen. En diciembre doy la sorpresa. No, 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 por favor, por favor, vamos a ver a alguien que canta en serio. ¿Quién dice una cosa? ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? Pero no será mucho, Guille. ¿Qué más te falta? Se está decidiendo un grande. Después de montones, de montones de funciones, con las fanáticas ahí en primera fila gritando. Vamos a hacer como una especie de recordatorio de todo lo que fue Sandro en esa temporada que fue gloriosa. ¿Cómo? Chicas, se despide Sandro. ¿Qué le vamos a hacer? A ver la nota. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. Me encanta Sandro, me encanta. ¿De dónde viene? Para Entre Ríos, todas especialmente a verlo Sandro. 500 kilómetros para verlo al dios. ¿Cómo es esto de que se trajeron el disco? Ay, sí, porque es tanta la emoción, es la primera vez que lo vengo a ver, es tanta la emoción que digo algo y hace más para que me identifique. Es para Sandro. ¿Es para Sandro? ¿Es el regalo que le traje? Sí, es que me tengan el recuerdo. Es mi vestido, ¿viste? Me lo hice yo con todo su amor para el día del cumpleaños del año pasado. ¿Y así lo fuiste a homenajear? Así fue por toda la calle, por el colectivo, por todo lado. Gracias. Mejor que nunca. Mentiras que no puede cantar. Puede cantar y mucho más, me parece. Mucho más. Divino. Para comerlo, para agarrarlo, para estrujarlo, para llevármelo. Un divino, un rey. Un rey. ¿Le han tirado algo? No, no. ¿Alguna bombachita? Todo está en el corazón. ¡Dámonos, Luisosa! Gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! Chicas que mueren por Sandro. La de este día final va a ser en la ciudad de Rosario. Y por supuesto, un equipo de siempre listo va a estar allí, acompañando al más grande. Y hablando de Sandro, vamos ahora a los de fuego. Los signos, completando el orófumo con Regina. Bueno, surgen ideas, ¿eh, Ariano? Arianos, aquellos que tengan algo de dinero, bueno, o van a invertir, o se van a hacer replanteos. Dice decir, bueno, tengo que tomar un nuevo punto de partida. Arianos, esta semana, mucha lucidez. Bien. Sí, con ganas de tomar decisiones en el plano afectivo. Cuidado a quien tenga un Ariano al lado o cerca. ¿Se le prende a la yugular? ¿Qué va a pasar? Pues, o no se le prende. Oh, bueno, ok. Se puede ir. Claro. Ok, para un lado va a la yugulariano. Bueno, seguimos. El mismo aire para Leo, ¿eh? Leo tiene ganas de realmente... Lo que pasa es que la luna está llena en Aries. Y es muy buena o interesante para los cortes de situaciones. Bueno, termino esta situación que arrastro desde hace tanto tiempo. Bien. Para Leo, en este caso, sería el punto, el afectivo. Así que, leoninos, deciden. Bien. Sin duda, ¿sí? Y cuidado con las discusiones en el plano laboral, ¿eh? Que se preguntan, ¿qué pasará con las actividades? Bueno, no discutan, callen, miren y reaccionan recién la semana que viene. Leoninos, Sagitario. Atención que esta luna puede ser muy buena en el plano, sobre todo, de las actividades. Empiezas a decir, no puedo creer que esto se me haya dado. Sagitario. Bien, digamos. Sí, cómo no. Ahí le gustó a Fe. Se puede dar, ¿no es cierto, Fe? Y se puede dar también que nosotros sigamos dando muchos más consejos a lo largo de toda esta tarde-noche, ¿no? ¿De quién va a ser en este caso, Fer? De Sinamida D. Claro, para la colita de tu bebé, porque si la aplicas todos los días. Sinamida D con óxido de zinc. Podés, con su uso diario, ayudar a prevenir la dermatitis del pañal. Y a diferencia de otras cremas similares. Sinamida D. No es grasosa, no tiene un olor desagradable, se absorbe rápidamente, generando una fina película protectora que favorece a la regeneración de todos los tejidos dañados. ¿Por qué? Sinamida D con óxido de zinc. Calma el dolor producido por las quemaduras y la piel irritada, favoreciendo la rápida cicatrización. Por eso, si querés lo mejor para vos y tus hijos, seguro que vas a tener a mano un... Sinamida D con óxido de zinc. Que se vende solamente en farmacias. En el bloque que viene, Alberto Cormillot nos enseña a armar una canasta familiar bien completita, nutritiva y barata. Es posible, ya venimos. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que... Bueno, hoy estoy aquí con los dos especialistas en cuanto a comida y nutrición se refiere, doctor Cormillot. Cómo va y Estelita. Vas a enseñarnos a hacer una compra piola, inteligente. Claro, pero que quede claro que no estamos hablando de dieta para adelgazar. No. Estamos hablando en una época de ajuste económico en las casas donde no alcanza el presupuesto y donde con Estela estuvimos viendo cómo armar un plato que sea completo, pero que hasta para cuatro personas con un peso cincuenta, alrededor de un peso cincuenta o dos pesos, se puede llegar a ser una comida que satisfaga para las cuatro personas. Cuatro personas por un peso cincuenta o dos pesos. Dos pesos. Muy bien. Entonces, escuchen en casa, es digamos un menú básico ideal, que quiere decir bien equilibrado, ¿verdad? Una canasta básica, económica y nutritiva. Regio, dale, a ver. Entonces yo voy mencionando cuáles son los alimentos y Estela hace algunos aportes con respecto a las combinaciones. Entonces, desayuno, pan, dulce y hay quesos frescos que son económicos. ¿De cuánto? O quesos blancos. O quesos blancos, que son económicos. La leche y el yogur también son económicos y se le puede agregar, por supuesto, azúcar porque no estamos hablando de la dieta para adelgazar. Estela recién me decía, ¿le ponemos manteca? Yo dije, se le puede poner manteca, pero no es necesario porque comer para engordar no es comer para estar sano. Claro, claro. Entonces, no es indispensable. Puede ser el queso con el dulce, el pan con el dulce y con el queso. Siempre buscando ofertas, por ejemplo, los yogures hay ofertas siempre. Seguro. O lo compramos en litro. Vienen en sachets, los más económicos. Y además de ser posible, hay alimentos que se pueden comprar con la marca del supermercado que son más económicos que el alimento de primera marca. Es cierto. Vamos al rubro proteínas, que a la gente le preocupa. Tenemos proteínas en el queso, tenemos proteínas en los huevos, tenemos proteínas en el pescado, en las conservas de pescado, y tenemos proteínas en la carne picada. Y hay cortes de carne que están viniendo, hoy casualmente salió una nota en uno de los matutinos, en Clarín salió acerca de cómo han bajado los cortes de la carne. Aparte se puede conseguir hígado por un peso, que es súper nutritivo. Y riñón, lo mismo económico. Súper nutritivo, rico en hierro y poca grasa. Exactamente. Bueno, acá tenemos legumbres y cereales. Esto es la base, debería ser la base de la alimentación, y hay mucha gente que come muy poco. Que no se come, acá no tenemos cultura. No tenemos, acá tenemos arroz, tenemos lenteja, tenemos polenta y tenemos fideos. Claro, siempre tener la precaución de, por ejemplo, si cocinamos la lenteja, cocinarla o con el arroz o agregarle un poquitito de carne o queso. Se forma más proteínas de esta manera. Si comemos los fideos, agregarle un poco de atún. Si comemos la polenta, hacerla con leche. Sí, claro. Y ahí se potencia, digamos que es más nutritivo, ¿verdad? Exactamente, la proteína ahí se potencia. ¿Y después? Frutas y verduras de estación. Además, si como la lenteja y después tomo un poco de mandarina, una mandarina o una naranja, la vitamina C de la fruta me ayuda a absorber el hierro que tienen los vegetales que no se absorben tan bien. Ah, mirá vos, ¿después hay que tomarlo o hay que hacer en distinto? En conjunto, en la misma comida, en la misma comida para que se absorbe mejor. Y después frutas y verduras de estación, que en cada estación tiene frutas y verduras que son muy económicas. Claro, y siempre las de estación garantizan que sean muy económicas y además no tienen conservantes, ¿verdad? Exactamente. Y aparte, para hacerlas en compota o en jugos, comprar esas frutas que son baratas, que están un poquito machucadas, que siempre están de oferta y uno las puede comer hervidas o en dulces, etc. Mirá, para cerrar, te digo, todos los organismos mundiales, en los programas de alimentación que se dan a la gente de bajos recursos, el 30% de los programas tienen que ser destinados a la educación, no solamente a la comida, porque muchas veces se mezcla mal la comida y en los pocos recursos que existen no se gastan de una manera apropiada. Claro, no se aprovechan, ¿verdad? No se aprovechan. Mirá, dos pesos y todo esto, comer... Para cuatro personas. O sea, balanceada, nutritiva... Estamos estimulando comida casera, ¿eh? Claro. Y estamos estimulando que la gente que va al trabajo se lleve su tupper, porque la gente dice, no, es un trabajo, pero ahorran dinero y llevan comida mucho más sana. Eso, saludable, porque después el estomago te queda hecho pelota de comer tantos cosas. Así es. Bueno, gente, muchísimas gracias, súper educativo. Gracias. No, no te doy. Vamos con Guise. Gracias al doctor. Muy bien, desde nuestro balconcito para seguir con el horóscopo, en este caso los signos de tierra. Regina. Así es, Guise. Taurinos, esta es una semana, una semana, no buena para mí, evidentemente, es una semana que trae como suavidad, ganas de acercarse, estoy hablando del plano afectivo de los Taurinos, muy bien afectada, así que por favor, a realizar, ¿eh? Concreten, Taurinos, concreten. Además, noticias por papeles, pueden ser papeles que uno está esperando o alguna noticia legal importante para los Taurinos que puede ser positiva, ¿eh? Virgo, cansancio, ¿eh? Mucho cansancio, miércoles, jueves y viernes repuntaría el asunto. Por ahora, a tranquilizarse, ¿sí? Firmas, cambios de lugar, cambio de trabajo puede ser para los virginianos a partir de el miércoles, como dije. Y Capricornio, media semana algo nerviosa y media semana un poco más tranquila, ¿eh? ¿Cómo arrancan? ¿Nerviosos y terminan tranquilos? Arrancan muy nerviosos, ¿eh? Los Capricornianos, así que, tranquilidad, buenas noticias en las finanzas y mucha lucidez y rapidez mental que no es difícil para un Capricorniano. Bueno, nos quedan los de aire, ¿eh? Capricornianos, tómense un vasito de agua para tranquilizarse, todo, todo el horóscopo, ¿no es cierto, Fede? Pero claro, y si hablamos de agua, ¿de cuál hablamos, Fer? De Nestlé Pureza Vital. ¿Por qué? La mejor, tiene un agradable sabor, es un nuevo envase súper práctico, es un bidón de 5 litros y tiene un presunto de seguridad que garantiza que esté siempre el agüita bien purita y rica. Fede, mira, es para disfrutar todos los días en familia, es un envase re cómodo, no pesa nada, es fácil de guardar, yo le digo, señor, cuando lo vea en la góndola se va a enamorar de este envase porque le soluciona todos los problemas. Manija fácil de transportar y usar, ¿eh? Cuando te vas de camping, cuando te vas de casa, no te podés perder esta agüita, ¿cuál, Fer? Nestlé Pureza Vital, que es el agua más pura y segura, con el balance ideal de minerales esenciales para una vida más saludable, que es lo que todos estamos buscando. Por eso, acordate, grabátelo, ¿cómo se llama esta agüita? Nestlé Pureza Vital, que es el agua con la garantía calidad de Nestlé, lo cual es mucho de sí, ¿eh? ¿Cómo no? Mientras decimos un poquito de agua, vamos a la pausa. Sí, creo que sí. ¡Suscríbete! 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 Es un clásico, este tema es un clásico, remixado, recantado por el grande de Luismi, seguramente lo va a ver fantástico, porque no es onzo para elegir los temas, amor, 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 uno último, recién salidito del horno, ya casi siempre listo, vamos con consejo. Cómo no, también salidito del horno, vamos a hablar de... Salicrem. Porque para cuando te sentís lleno de nudos por la espalda, el cuello y que no se soportan, tenés... Salicrem con misocaína. La crema de satanudas que te va a calmar el dolor. Y ahora llegó... El gel desinflamante con ketoprofeno. Un analgésico y antiinflamatorio de rápida acción con alto grado de efectividad contra el dolor y la inflamación, recomendado para lesiones deportivas como golpes, torceduras o eguince. Ambos no manchan la ropa y no te dejan con ese olor feo que tienen otras cremas. Y mucho cuidado con el uso de productos veterinarios que pueden... Muy peligroso. Venta libre exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Llama y que tu amor, amor, amor te hagan tus pasajes, ¿eh? Bueno... Yo me voy con el doctor. Doctor, doctor. ¿Cómo te va? De nuevo por acá. Nos cambian de lugar. La otra vez y nos saludamos, ¿no? El estar. ¿Qué tal, dos? Estoy bien, yo. Estoy bien. Bueno, vamos con el equipo. ¿Hoy empiezo? Muy bien. ¿Cómo anduvieron los muchachos? Bien, anduvieron bien. ¿Cuál fue el tema, digamos, fundamental de esta semana? ¿Tuvieron algún tema...? No, el tema que estuvimos trabajando fue el tema de que ya termina el ciclo, en dos semanas más, cómo va a ser el seguimiento. Y bueno, ahí están todos con muchas ganas de hacer el seguimiento. Y ahora que la estoy viendo a Josefina... ¿Cómo andas? Josefina anda bien, está con dificultades, necesita un fuerte apoyo. Yo le ofrecí, estuvimos discutiendo acerca de las posibilidades de ponerle la banda para su continuidad, la banda intragástrica, ¿no? La operación esa que hace un poco... La operación. ¿No llega a alcanzar, Albert, digamos? Yo creo que hay un punto en el cual el... Cuando se recomienda la banda es cuando uno cree que la decisión por ahí puede no ser sostenida en el tiempo. Y en un caso de un sobrepeso como el de Josefina, la banda puede ser una indicación. Claro. Uno se lo hubiera indicado, por ejemplo, a Marcelo. Marcelo lleva espectacularmente bajados más de 30 kilos. Guavane, ¿no? ¿Querés que veamos cuánto bajaron? Sí, sí. Ahora vamos a ver la platita. Cuando quieras, ahí está. Mirá, Marcelo, 34,900. 34,900. Leandro, 17,100. Que no le filmamos la verde, que le correspondían dos verdes, porque cambió de cero y cambió de decena y además salió de las tres cifras, ¿no? Claro, eso es... Espectacular. Claro, son cosas que uno no está entrenado y no observa, pero tenés razón. Tiene mucha significación cambiar de decena. Josefina, ay, nos faltaban algunos verdes, ¿eh? Nos faltaban, sí. Josefina, 22,200. María Luz, 26,300. Carlina, 11,500. Y Vanessa, 19,300. Eso es impresionante, ¿eh? Los que llevan bajados. Los que llevan bajados, sí. La vez que vienen, los vamos a sumar. Ahí vuelven a poner a los muchachos, así no se nos ofenden. Que ellos deben estar esperando este momento de gloria. Roberto, 16,700 y José, 15,400. Sí. Todos muy entusiasmados y todos, bueno, acordando cómo van a seguir una vez que terminen, que terminen con estas 12 semanas de acá, de siempre listos, ¿no? Más de uno va a salir, digamos, en peso. En el caso de Josefina, que por lo visto tendría que bajar bastante más. ¿Sigue con tratamiento con vos? Todos siguen con tratamiento. Todos siguen con tratamiento. Recio, recio. Bueno, a ver, gracias. Ahora sí nos despedimos. Bueno, todo en un rato. Bueno, todo en un rato. Vamos con 15. Muy bien, completamos el horóscopo para toda la semana con Regina. Vamos ahora a los signos de aire. Geminianos impulsivos, ¿eh? Un poco de nervios. Los geminianos. Sí. Usen su yo pienso, ¿eh? La frase del signo es yo pienso, así que tendrían que calmarse un poquito, ¿eh? Gran cambio para el fin de semana. Muy buen fin de semana, por lo menos, para los geminianos. Tranquilos, para acá tranquilidad. Tranquilidad. Libra, también, ¿eh? Semana de cuidado. Fíjate que viene un poco picado el ánimo de los dos, en realidad, ¿no? Sí. Semana que deben manejar con prudencia, digamos, en todos los aspectos. Sobre todo en el familiar libriano. Hay uno que escucha atentamente. Acuario, entre hoy y el miércoles serán oídos, acuarianos, así que reclamen, pidan, golpeen las puertas, que están muy bien aspectados para eso. Y en el plano afectivo, muy bien. Bárbara, entonces venimos bien, entre el miércoles, reunioncitas, todo. Energía, te van a escuchar. Y a vos ni te digo, Gigi. Bueno, gracias, Regi. Está todo grabado, ¿eh? En tu casa, digo. Sí, todo. Vamos con Fede. Gracias, Gigi. Para ti a Susy. Bueno, parece que los que están muy bien aspectados, porque tuvieron su cena, porque terminaron de grabar por este año, no se sabe. Todas las historias quedaron abiertas, o sea que el año que viene todos tienen la ilusión de volver a seguir con aquellos conflictos tan humanos y tan lindos como fue el dibujo de culpables. Ahí te digo, esas van a querer seguir porque es una fuente de trabajo y va a ser muy placenta de hacerlo. Y yo como espectador, si no están, los voy a extrañar porque es un programa. Bueno, pero hagámonos la idea de que es un bien pinto, son las vacaciones, y van a volver después seguramente porque el público lo pidió, anduvieron muy bien de números todo el año, no dieron trabajo y se portaron bien. Entonces el que iba bien, los va a dejar seguramente el año que viene. Muy bien, vamos ahora con la zona de despedida del elenco de colombia. Gracias. 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 ¿Puedo creer? Sí, porque no sabés lo que hice. ¿En qué? Sin trabajo también. Ahora queremos contarte todo sobre la promo millonaria de... Doggy y Gatti. Las marcas líderes de alimentos para mascotas que ahora son de Nestlé y tienen un menú que vale oro para vos y sus mascotas. Como Doggy yo tengo variedad de carne y gualcura. ¿Por qué comprando cualquier variedad de... Doggy y Gatti. Por ejemplo, yo tengo Gatti Mancari del Campo. Participa de sorteos con premios de hasta 5 kilos de oro. Es un montonazo. Y te puede llevar hasta 200 carritos con productos Nestlé que son una gloria. Y la gente pregunta de casa, ¿cómo hay que hacer? Es muy simple. Mira, recortando el logo de Doggy o Gatti. Yo voy a sacar el de Doggy que tengo aquí. Lo metes adentro de un sobre como este. Bueno, puede ser un poquito más chico, ¿no es cierto? Dice, concurso, un menú de oro, casilla de correo número 64. Está más ahí. Sucursal 26, 1426. Ahí tenés todos los gatitos. Y al reverso, al dorso, como quieras llamarlo. Pone nombre, dirección, teléfono y documento nacional de identidad. Te recuerdo que el primer sorteo es este viernes 5 de octubre. Lo dije bien, Carlita. Viernes 5 de octubre, primer sorteo. Además, si compras Doggy y Gatti. Estás llevando toda la nutrición y el sabor que tus mascotas necesitan para que tengan una vida sana y feliz. Acordate, compras Doggy y Gatti. Y llenate de oro, qué bueno, bueno. Bájale, robarme las cosas, por Dios. Bueno, listo. Ahora lo discutimos, lo de los lingotes. Tenemos que hacer la última. Qué rápido que pasó. A ver, última pausa, siempre listos y ya venimos. Acordate conmigo. Por llegando al sol. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no será en las próximas horas. Recién el miércoles va a estar mejorando. Para mañana, 14 de mínima, 18 de máxima, nubosidad variable, probabilidad de llovizna, chaparrones frescos. Chau, chicos. Gracias por todo. Bueno, chau, chau, Adri. Hasta luego. Bueno, gracias por habernos acompañado. Mañana va la piña. Ahora no tenemos tiempo. Si les gustó, 6 menos 2 minutitos nos estaremos encontrando en esto que dimos en llamar. Siempre listos. Y si no les gustó, también, por favor. Y que siga toda la vida. Chau. Chau. Cuídense, quédense con las noticias hasta mañana. Vamos.